Hola jóvenes y señoritas estudiantes, continuamos trabajando esta segunda experiencia. Aprovechamos las potencialidades de la comunidad para generar prototipos que promuevan trabajo en las familias y su entorno. Actividad 2. Sabemos ya que esta experiencia surge a raíz del contexto económico en que nos encontramos a raíz de la pandemia COVID-19 y que tenemos un propósito, promover un emprendimiento ya sea familiar o local. Para eso tenemos un desafío, aprovechar las potencialidades locales, jóvenes. Y para lograr esta experiencia vamos a trabajar pues tres actividades. Ya hemos trabajado la actividad 1, donde ya hemos avanzado qué cosa, hemos descrito las potencialidades, ¿qué más? También hemos formulado nuestra pregunta retadora. Hemos redactado nuestro desafío, hemos elaborado nuestra guía de entrevista y también hemos definido a quiénes vamos a entrevistar. Y finalmente todavía hemos aplicado la entrevista. Hoy nos toca trabajar la actividad 2. Definimos las necesidades y generamos ideas creativas para aprovechar las potencialidades de nuestra comunidad. Ya nos toca definir, o sea, pasamos a la siguiente etapa de la metodología de Design Thinking, que es el pensamiento de diseño. A la fase número 2. Definir, correcto. ¿Y de qué trata definir, jóvenes? Muy bien. Encuentra el problema. ¿Cuál es el problema que tienen respecto a nuestro desafío? Para eso vamos a organizar la información en un instrumento que ustedes ya conocen, el mapa de empatía. Recordamos que el mapa de empatía nos permite visualizar y sintetizar, ¿qué cosa? La información obtenida. Entonces, ¿cómo se hace ese mapa de empatía? Ya se acuerda, muy bien. Elaboramos un cuadrito y donde ponemos, ¿qué dicen las personas durante la entrevista? ¿Qué hemos observado durante la entrevista? ¿Qué piensan de nuestro producto y qué sienten, qué emociones manifiestan? Muy bien. Entonces, para eso nosotros vamos a elaborar nuestro mapa de empatía, jóvenes y señoritas. ¿Ya? Listo. Una vez que nosotros elaboramos el mapa de empatía y colocamos todos los datos de la entrevista en este mapa de empatía, ¿ya? Pasamos a otra técnica. ¿Cuál es? Muy bien. Bien, definir el problema o necesidad con la técnica punto de vista. ¿Y qué es el punto de vista? Simplemente es nuestra perspectiva, es lo que nosotros entendemos, nuestra percepción respecto a todo lo que vamos a leer de las entrevistas organizadas en este mapa de empatía. Ah, ya. ¿Y luego qué datos voy a poner, profesor? Ah, vas a poner estos siguientes datos. Pones los usuarios. ¿Para quién has identificado ese problema? Su necesidad y por qué. La revelación, como se dice, el insight, o sea, la visión que hemos tenido. ¿Ya? Para eso podemos usar este formato. Una vez que terminamos esta parte de elaborar el punto de vista, aplicamos todavía una técnica, ¿se acuerdan? Claro, la técnica cómo podríamos, ya la hemos trabajado. ¿Y qué teníamos que hacer ahí? Simplemente generar preguntas vinculadas. ¿En base a qué? Ah, al usuario, sus necesidades y las revelaciones. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos elaborar este cuadrito, ¿ya? O como ustedes tienen mucha más práctica, pueden de frente ya redactarlo. ¿Cómo podríamos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que hemos recordado esto que ya habíamos trabajado en la experiencia 1, estamos listos para hacer el reto. Reto 1. Elabora el mapa de empatía y escribe lo que las personas piensan, dicen, hacen y sienten. Para ello, tú tienes que elaborarte tu cuadrito, así como ves en la pantalla. ¿Ya? Luego de hacer el mapa de empatía, tienes que redactar tu punto de vista. Puedes usar también este formato. Y finalmente, vas a aplicar la técnica como podríamos. Y como ya te dije, puedes usar este cuadrito, ¿ya? O puedes hacerlo de manera directa. Muy bien. Jóvenes, para poder realizar este reto, nosotros previamente tenemos que haber cumplido el reto 1, ¿ya? De la actividad 1. ¿Por qué? Porque tenemos que haber definido ya nuestra potencialidad, nuestra pregunta retadora, nuestro desafío y las preguntas de nuestra entrevista. Eso es un trabajo de la actividad 1, que ya debíamos haber realizado, ¿verdad? Claro. Más o menos recordemos el ejemplo. A ver, habíamos hablado de plantas aromáticas y habíamos hablado del eucalipto, ¿se acuerdan? A ver, por ejemplo, empecemos con el primer ejemplo. En mi comunidad existe gran cantidad de plantas aromáticas y medicinales que crecen en los campos. Ese era el ejemplo que habíamos puesto. Y habíamos formulado una pregunta retadora. ¿Cuál era? ¿Cómo podemos aprovechar las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad? ¿Cuál era el desafío? Elaborar productos alternativos con valor agregado utilizando las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad. Y más o menos, ¿cómo eran nuestras preguntas? Ah, ¿qué valor agregado podríamos darle a las plantas aromáticas y medicinales? Y si yo hubiera aplicado este ejemplo, con este ejemplo, mi entrevista, ¿qué preguntas o qué respuestas hubiera obtenido? Ah, ya, más o menos serían así. ¿Qué dicen? O sea, ¿qué dicen en la entrevista? O sea, las plantas medicinales son naturales y no tienen efectos secundarios. Ah, mira, interesante. Existe diversidad de plantas medicinales en nuestra comunidad. ¿Qué hacen? Ah, consumen estas plantas en infusiones, por ejemplo. Usan las plantas aromáticas para preparar sus alimentos. ¿Qué piensan? Ah, sería bueno consumir medicina natural. ¿No? Deberían vender plantas en mates, estas plantas en mates filtrantes, dice, por ejemplo. ¿Qué sienten? Ah, dice que sienten, o sea, se nota, ¿no? Sienten confianza en la medicina natural de las personas que hemos entrevistado. Ahora, en base a esta información que hemos sintetizado en este mapa de empatía, después de la entrevista, ¿qué cosa nos toca hacer? Ah, elaborar un punto de vista. Entonces, lo que yo percibo, lo que yo entiendo, ¿a qué entiendo? Ah, ya, las personas necesitan, ¿qué cosa? Productos con valor agregado, hecho de plantas medicinales. ¿Por qué? Porque quieren remedios naturales que les ayuden a curar sus enfermedades sin efectos secundarios. Ah, ya, muy bien. Entonces, ya tengo ya mi revelación, mi punto de vista, lo que yo he entendido de todo lo que he hecho, lo que he encontrado en las entrevistas. ¿Qué toca? Ah, aplicar la otra técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Pongo, ¿cómo podríamos nosotros, qué cosa? Hacer que las personas, de acá estoy copiando, ¿cuál es su necesidad? Ah, esta es su necesidad, esto y esto son sus necesidades. Entonces, ¿cómo lo planteo? Accedan a productos hechos a base de plantas medicinales que les ayude a curar sus enfermedades sin efectos secundarios. Entonces, ante esto, me nace otro insight, una revelación más. Y yo podría pensar, ¿cómo podría hacer esto? Ah, ya, recordando siempre el propósito, jóvenes, el propósito. Ah, ya, elaborar productos con valor agregado a base de plantas medicinales que ayude a curar sus enfermedades para que así las personas de mi comunidad generen nuevos emprendimientos. Ah, ya, mira, o sea, que la gente de mi comunidad pueda usar estas plantas para también al mismo tiempo generar emprendimientos. Vamos. Bien, reservamos el reto uno con otro ejemplo. A ver, el ejemplo del eucalipto. Ya, para ello, ponemos los mismos instrumentos y recordar siempre que teníamos previamente tener listo ya la potencialidad, la pregunta retadora, el desafío y la entrevista. A ver, ¿en el eucalipto qué habíamos puesto? En mi comunidad existe gran cantidad de plantas de eucalipto. ¿Qué más? La pregunta retadora, ¿cómo podemos aprovechar las plantas de eucalipto desde nuestra comunidad para generar trabajo en las familias? ¿Cuál era el desafío? Elaborar productos alternativos con valor agregado utilizando las plantas de eucalipto. Y más o menos, ¿cómo eran las preguntas? Ah, más o menos, porque eran varias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ¿qué valor agregado podríamos darle a las plantas de eucalipto que crecen en los campos? Bueno, este es otro ejemplo. Jóvenes, recuerden, son solo ejemplos. Ustedes tienen que hacer esto de las potencialidades que han identificado ustedes en su comunidad o zona o ciudad. ¿Ya? Listo. Entonces, continuamos. Las posibles respuestas que me han dado. Ah, ya. El eucalipto es muy bueno para curar enfermedades respiratorias. Ah, mira. Usamos las hojas de eucalipto como leña. Ah, también lo usan como leña. Muy bien. Son las cosas que nos han dicho en la entrevista. ¿Qué hacen? Ah, usan las hojas de eucalipto en infusiones. Ah, cuando la gente tiene tos, gripe, usan sus hojitas de eucalipto. Ah, mira, interesante. Eso es lo que observamos en nuestra zona. ¿Qué piensan? Ah, sería bueno que vendan en mates a base de hojas de eucalipto. Y dicen, ah, ya, ya. O sea, no hay matecitos. Así como de repente otros test filtrantes que conocemos. Ah, mira, interesante. ¿Qué sienten? Sienten confianza en el eucalipto para curar la tos. Ellos ya saben que cuando tienen tos, se toman su matecito de eucalipto y se curan la tos. Interesante, ¿no? De esta información que yo voy a sintetizar de mis cinco entrevistas y las voy a poner en mi mapa de empatía, lo leo bien y elaboro nuevamente mi punto de vista. ¿Y qué digo? A ver, respecto a este tema. Ah, ya, las personas necesitan productos con valor agregado, hechos de hojas de eucalipto. ¿Por qué? Ah, ya, ¿por qué? Quieren remedios naturales para curar enfermedades respiratorias. Ah, más puntualmente. ¿Se dan cuenta? Pregunta general, ¿cómo podríamos nosotros hacer qué? Ah, ya, ¿qué cosa? Que las personas, o sea, acá copio los usuarios. ¿Cuál es la necesidad o problema que ellos tienen? Ah, acceder a productos hechos a base de hojas de eucalipto que les ayude a curar sus enfermedades respiratorias. Ah, ya, qué interesante. ¿Por qué? Porque, claro, ellos en el campo hay, a veces venden también las personas que venden hierbas, pero a veces el momento que ellos necesitan no hay. Entonces, ellos quisieran que haya de repente así como, como encontramos de repente hojas de laurel, como encontramos otros productos de repente, igual, o de repente anís, ellos también quieren encontrar así en la tienda. Ah, ya, qué interesante. Entonces, respecto a mi propósito que yo tengo, ¿cómo plantearía mi revelación? Ah, elaborar productos con valor agregado a base de hojas de eucalipto que ayuden a curar sus enfermedades respiratorias para que así las personas de mi comunidad generen nuevos emprendimientos. Ah, mira, voy a elaborar productos, ah, con valor agregado. ¿Para qué? Para que las personas de mi comunidad al final generen nuevos emprendimientos. Ah, miren, esas hojas de eucalipto a veces están botadas ahí cuando cortan los arbolitos y no se aprovechan. Ah, ahora podríamos aprovecharlas. Ah, qué interesante. Generamos ideas creativas como alternativas de solución. Ideas creativas. Ya pasamos a otra fase de esta metodología de Design Thinking. Correcto. Para ello vamos a hacer una técnica que se llama la Figer Stomming. El Figer Stomming. Ah, ¿y qué etapa estamos? ¿Qué fase? Idear. ¿Y de qué trata esta fase de idear? Ah, dice, explosión de posibilidades. Pensamiento divergente. O sea, de este problema que hemos encontrado queremos varias soluciones. Divergente, jóvenes. Muy bien, entonces vamos. Vamos a explosionar las posibilidades, ya, para este problema. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, utilizar esta técnica, Figer Stomming. A ver, ¿de qué trata esta técnica? Ah, dice, consiste en ponernos en el lugar de una persona determinada. Y mirar desde su punto de vista. A ver, un ejemplo. Dice, por ejemplo, aquí en la parte superior tenemos que poner el problema o la pregunta retadora. Y vamos a imaginar, por ejemplo, este señor que vemos en el cuadrito es Carlos Monge Medrano. Un médico. Ya, un médico que se dedicó a estudiar mucho la biología andina. Ah, qué interesante. Por eso que en Juliaca, en otro hospital, se llama Carlos Monge Medrano. Y este señor Carlos Monge Medrano, ¿cómo le podría dar solución desde su punto de vista como médico a este tema que yo he dicho que quiero elaborar productos alternativos a base de hojas de eucalipto? ¿Cómo? Ah, qué me dirá, ¿no? Mira, joven, yo creo que lo más higiénico sería que usted haga un té filtrante, té filtrante de eucalipto. Podría ser, ¿no? Otro, él me diría eso de repente. Otra idea creativa. De repente otro personaje me diría, no, no, no. ¿Sabes qué? Mejor embolsa las hojitas de eucalipto, lávalas bien y embolsalo. Hazlas secar bien, secaditas, parecidas a las hojas de dolor y vendrán hojas de bolsaditas de eucalipto que hay en la tienda eso. Ah, y así varias ideas. Pero ojo, aplicando esta técnica, jóvenes, a el figure storming, tenemos que imaginar que nosotros, yo por ejemplo estoy imaginando en este momento, que soy Carlos Monge Medrano. Podremos imaginar, por ejemplo, como profesores, ah, yo soy José Antonio Encinos, el maestro de los maestros. O no sé, Steve Jobs, el genio de Apple. Tenemos que aplicar esta técnica, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Luego de aplicar esta técnica, seleccionamos la idea solución. Y ustedes ya conocen el cuadro con el que tenemos que seleccionar, ¿verdad? Claro, tomando estos ítems o criterios, calificamos las diferentes ideas. Y la idea ganadora, ya saben ustedes, es la que tiene mayor puntaje y la que vamos a prototipar en la siguiente fase. Ya notamos acá, redactamos idea ganadora. Muy bien, entonces vamos al ejemplo. Reto 2, dice, de las ideas generadas, selecciona las mejores, luego plásmalas en una tabla, considerando los siguientes indicadores. Si es original, si brinda solución al problema, si está fuera de lo común, si es económico y si es fácil de implementar. A ver, yo hoy planteaba acá, mira, filtrantes de hojas de eucalipto. Una idea, otro, hojas de eucalipto embolsadas, mate de hojas de eucalipto en polvo, y así varias de repente. Y bueno, voy a calificar. Dense cuenta que en la calificación primera todas son originales, todas tienen brinda solución al problema. Fuera de lo común, ah, bueno, no hay todavía hojas filtrantes de eucalipto, no, no hay, no he visto yo eso en el mercado. Bueno, yo no, aquí en nuestra ciudad no existe, ¿no? Ah, ya. O sea, hojas con bolsas, sí, no están fuera de lo común, ¿no? Ya, pero obtiene dos. ¿Y dónde es que esta idea dos, mira, empieza a ganar? Ah, miren, es económica, tres. ¿Es fácil de implementar? Tres. Ah, jóvenes, es muy importante tomar esos criterios. Y miran, al final la idea ganadora es esta. Y luego, esta idea ganadora ustedes tienen que anotarla. Hojas de eucalipto embolsadas. Bueno, esto es un ejemplo, jóvenes, ustedes tienen que hacerlo con su idea. Los dejo con esta frase de Albert Einstein. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, jóvenes. Sean creativos, jóvenes, no se limiten. Gracias por su atención. Feliz estudio para todos.